Música Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más a la sonrisa de Bea Bueno, ya lo habéis visto en la foto de portada, pero bueno Eh, sí, lo tengo abierto porque... Lo he abierto, pero no he visto así mucha cosa, eh Maquillalia, vamos a ver, este pedido es del fin de semana pasado Que yo os digo, los fines de semana, que es el fin de semana de... Que había miles de cosas al 70% de descuento Yo cliqué y empecé a ver cosas, vale Es que llevo esto y quiero que lo veáis Es un lencero de Animal Print Es una cucada Eh, buenísimo, fresquito, fresquito Ya veis que llevo ahí fresquita, eh Porque es que estoy, aquí es de Redox, trabajando Bueno, pues es, eh... Pues eso, del 70% Eh... No... Aquí está esto, para luego ponéroslo todo Llevo puesto, si me veis un poquito así los labios Llevo esto de Catrice El Volumizing Lip Buster Ahora me está picando un poquito Es este, mirad Pero vamos, esto no hace nada Yo me lo pongo más por hidratarme Que por lo que hace, pica Me está picando, pero no me pone los labios que van No, bueno, las bonimolas Y bueno, voy a sacarlo y os lo enseño Y es eso, que estaba al 70%, creo que compré todo menos una cosa al 70% Y yo os lo digo Eh... los fines de semana Los fines de semana es cuando más ponen las ofertas del 3x2 De... todo esto, pues que... Es que aquí... Eh, ¿no es nada? Ya está Ya lo he sacado Ruido Ya está Así se queda ahí arregladito ¿Vale? Eh... es todo menos una... menos una cosa Todo al 70% Bueno, eh... ¿Otra vez jabón de manos de naranja? Pues otro El otro ya lo gasté Pues otro Ahora me lo llevo en la seo Cuando acabo Me lo llevo en las manos y ya está Bueno Eh... Todo lo que vais a ver al 70% Yo os enseñaré Eh... otras cosas Para que lo veáis No sé si me voy a maquillar o no Pretendo Pero si no, no pasa nada Bueno Lo que pedí Mirad Eh... estuve viendo Y a mí la marca Milani me encanta Eh... tengo coloretes Tengo bronceador Alguna cosa de Milani Lo que pasa que se sube de precio Y vi estas bases nuevas Miradla Esta base Estas bases nuevas Es así ¿Veis? Y entonces Eh... nos dice que tiene Vamos a ver Si lo leo aquí Lo veré mejor Milani Base de maquillaje Screen Queen 200 Nude Base Pues no está en casa No está en cara Creía que era más cara Uy Pues no Pues no Creía que era más cara No No está en cara Y veréis los precios por aquí Bueno Pues pedí esta de Milani Yo Milani me gusta muchísimo De verdad Me encanta esta marca Lo que pasa que Hay que cogerlo Pues eso En ofertas Igual es que Es porque era de El 70% Puede ser No lo sé seguro A ver Os lo puedo decir No No lo sé No lo sé Puede ser Puede ser Vale Pues la base esta de Milani Que ya probaremos Ahora me decís Vea si estás con las BB Creams Y CC Creams Vale Pero a veces Este tipo de cosas Que salen nuevas Que hoy he cambiado La bolsita de hielo Por cierto Hoy he metido hielos En los cajones Están ahí puestos Tengo que comprar más Y la meteré Bueno La probaré A ver que tal es Por si es Lleva Ay me encanta Oís Cuando lleva Una bolita Para que los ingredientes Se mezclen bien Y la lleva Clic Clic Bueno Pues ya sabéis Esta base de Milani Que veréis El precio por aquí Os lo voy a poner Vale Después Vi Y ya Estuve mirando No había salido Y ha salido ahora Pero bueno Ya la cogeré Muchas compañeras La cogerán La veréis Pues yo ya la cogeré Si eso Hoy tengo el pelo Para revolver A mí no me gusta Tan peinado Siempre me lo veis Bueno Pero bueno Vamos a ir a seaditas Vale Cogí esta paleta De Technique Esta es de las últimas paletas Esto lo Hay otra La otra esa Que es copia Que tiene las bolitas Pero bueno Me sorprendió mucho El tamaño Es enorme Y esta paleta De Technique La cogí Porque la vi Muy Digamos Versátil Versátil En el sentido A ver Primero el precio Y segundo Uh Es gordita Mirad Es gordita Y grande Es grande Y dentro Efectivamente Es todo colores mates Todo colores mates Pero claro Podemos hacernos un look perfectamente de sombras Pero este lo podemos utilizar Si queremos De contorno Este más grisáceo también Lo veis Este Pues ya Estos ya pasan A sombras Pero vamos a ver Este se puede utilizar Para corregir un poco Lo que es el contorno Si me veis Los dedos así De Mi concepillo Ya se me irá el tinte Se me va yendo Pero bueno Cuesta Y las otras Voy a poner el dedo En las grandes Porque es que Que sea polvo Si Mirad Este brilla Vale Brilla Vale Pero muy poquito Veis Este Es como un iluminador Muy leve Muy muy Veis Miradlo Veis El rosita Como va cambiando a blanco Si Mirad Es duocromado Vale Y el otro también Son iluminadores Que duocroman Vale Perfecto Entonces Tenemos claro Lo de esta paleta Que lo de en medio Son dos iluminadores Que duocroman Y el resto Es que Es eso Son Son sombras Son sombras Y no creo Lo probamos Sobre todo Esta Estas dos más Estas dos Porque esta blanca Vamos a probarla Estoy cogiendo La rosita Y ahora cojo La otra Que he dicho No Para corregir Vale Es que claro Oye Pues son monas Si que tienen brillito La rosa Miradla Tiene Tiene brillito Me encanta Y esta es mate Vale He cogido Estas dos Esta es la mate Y esta tiene brillito Vale Que pasa Que si no las probamos Pues no sabemos realmente Oye Que me lo veo ahí sucio Pero que os juro Que no es sucio Que es del tinte Este de este color Que no Es que Sabéis que tengo una manía Vamos a coger un poquito Los oscuros Vale A ver Por si os convence La paleta Voy a coger También Mirad este Y este Vale Voy a coger Los más oscuros A ver que tal son Pero vamos Tienen la pinta Uhhh Madre amor Hermoso Mirad este Vamos a ver Está engañando La paleta Nos está engañando Wow Mirad el marrón oscuro Y el otro Con brillo Ahí lo tenéis Si veis Eso es porque está Pintado Y entonces se ve oscuro Pero no Es que este Veis Estoy obsesionada Vale Lo tenemos claro No Hay Con brillo Pero Sin El exceso Este de No va a ser Un exceso De De brillo No Es un brillo suave Lo habéis visto Es que me lo estoy haciendo Con una mojada Porque es que si no Es imposible Veis ya Otra pasadita Las uñas Y me lo hago con cepillo Pero Y no Es que está metido el tinte Y el pintado Y el pintado Y así no Bueno pues esta es la de Technic Vale Os dejo el precio También Creo que va a valer la pena Creo que sí Que va a valer la pena Además Es que claro La vemos así Pero debemos Hacer un poco De caso Se me ha roto un poquito El cartón Y sabéis que yo Me lo guardo Pone Soft Glow Glow es Iluminación Pero es que parece Mates Pero no Os ha engañado Hay colores Que no sabes Por lo tanto Mejor todavía Vale Coge Esto De Technic Vale Y La base Vale Y la base Empecé a rebuscar Rebuscar Y sabéis que yo soy Muy rebuscadora Que yo Donde está la oferta Si no Mi Menda Lerenda No va a pagar el precio De lo que vale el producto Porque sé que lo van a rebajar Vale Aquí tengo Pero bueno Luego os lo enseño Y cogí Este Nuevo lápiz De Revolution XX Mirad el color Ahí lo tenéis Lo cogí Vamos a ver Son metálicos Los veis Tal cual lo veis Pesan Esto pesa Y es retráctil Mirad Uy Que color más bonito Por Dios Y mirad el color Es muy bonito El color Vamos a darle un poquito Mirad el color Que bonito es Lo he acertado Me gusta mucho el color Si Me gusta mucho Tanto para ojos Como para labios Para las dos cosas Ya sabéis Que yo para esto No tengo manías Después cogí Como no Verde Cogí el verde Los preciosos Que os están saliendo ¿No? Para que os caigáis Para atrás Cogí este Que es el verde Igual Igual Esto pesa Un quintal Y vamos a ver Es lo mismo Retráctil Ya sale ahí Ahí lo tenéis El verde Y Mirad Ahí está el verde No es un verde No Pero es un verde Que está muy bien Revolution XX Estos son caros Pero ya habéis visto El precio Como se quedó Con su 70% Lo quiero dejar ahí Vale Después cogí Esto Revolution XX También Vamos a ver Porque tengo esta aquí Y no recuerdo Lo que era Ah vale ya Creo que ya lo recuerdo Y lo cogí Para probarlo Creo que lo cogí Y yo digo Voy a probarlo Mirad El color Ahí está Por lo menos Podemos sospechar Que es un XX Generate Super Shine Lip Gloss Super Shine Mirad Mirad Que Tono más bonito Ya veis que estoy Otra vez Y ahora para el verano Pues Cogí este color Rosita XX Revolution Mirad Como Los envases Se basan mucho Pues ya lo habéis visto En todo esto Ya lo habéis visto Y cogí este color Vamos a abrirlo Detectarlo Porque no Claro que sí Me va a gustar Miradlo Tiene ese brillito Me va a gustar Porque es un Rosa Subido No es un rosa Barbie No es rosa Barbie Vale Este es el número Bueno Os lo buscaré Ya sabéis que yo Os he puesto el nombre Os lo pondré Y así sabéis Por si os gusta Cuál es Lo que pasa es que ya no está la oferta Pero bueno Sabéis cuál es Y a lo mejor En un 3x2 Vuelve a salir el 70% La unidad La segunda unidad 50% Es que no paran El fin de semana Es increíble Las ofertas que hacen Vale Después cogí Esto Cogí esto Que es XX Posure Highlighter Vale Un iluminador Vale Un iluminador Yo digo Pues voy a cogerlo Y el precio Y dije Pues conmigo te viene Voy Y más Siendo De Revolution XX Que vamos a lo mismo Vale Ya sabéis ¿Veis? Es este Los envases Van todos Parecidos Aquí tenéis XX Ahí está Y el iluminador Me encanta Porque es un tono así Rosaceo A mi me gusta mucho Este tipo de Mirad como cambia El dorado Como va cambiando Me encanta Mirad que bonito es Vamos a probarlo Esto yo Proba ahora Me encanta Mirad que bonito Precioso Miradlo ¿Lo veis? ¿Veis? Y va duocromando Mirad como duocroma Rosa Dorado Precioso Mirad como duocroma Que bonito Y de sombra Esto de sombra Debe quedar Bueno y el protector Que lleva Claro Al ser la alta gama De Revolution XX Esto Es un plástico Muy duro Para que encaje aquí Lo proteja Pues cogí Este ¿Vale? Que os lo pondré ¿Veis? Y el precio El nombre Todo lo voy a poner Y la joya De la corona Que me llevé Esta vez Porque ahora os voy a enseñar Más La joya De la corona Que me llevé Esta vez Que voy a volver A ver el precio Porque es que A ver Está aquí Sí Efectivamente Os voy a enseñar Estos suspensivos O sea Extra todo Extra todo Y quiero que veáis Los colores Primero quiero quitar Del plástico Sin dañarla Porque sabéis Que soy un poco Yo brujita Pero es que Los colores Me llamaron La atención ¿No llama esto La atención? Os lo voy a poner Así por filas Hasta ahí llega Es que No da para más Mirad Mirad Los coloretes Lo de en medio Iluminadores Y todo Habrán repetidas Porque veo Alguna repetida Pero vi esto Y yo dije Vamos a ver Revolution XX Y el precio Dije Es que ni me lo pienso Es que ni me lo pienso Ni me lo pensé Por lo tanto La oferta La habéis podido ver Precio por aquí Y yo ya tenía Para enseñaroslo Porque es que ya Claro Yo dije Que claro Revolution XX En un vídeo Lo recuerdo Yo no miento Recuerdo que dije Que yo no lo iba a comprar Porque era la gama alta Y al precio que estaba Yo no me iba a gastar Ese dinero Pero Habéis visto los precios Y a ese dinero Sí que se puede comprar Yo lo compro Igual que los descatalogados Bueno hago compro Que sí Que vale Que pagas lo que vale Pero normalmente Hay que Estar atentos Que yo os lo he dicho Los fines de semana Es cuando Vienen las ofertas Gordas gordas Porque vienen Que es eso Ya lo habéis visto Bueno Y yo ya tenía Y me falta una cosa Que no la encuentro Me he vuelto loca Y no la he encontrado Pero ya la encontraré Ya la encontraré Yo esto me lo compré Y pagué su precio Si os acordáis Pagué su precio real Porque me hacía Muchísima ilusión Tenerlo Y en un pedido Dije Mira Anchas castillas Me hacía mucha ilusión Y viene en esta caja Revolution XX Y mirad Lo que hay en los colores Ella es así Esto pesa un quintal Parece un lingote de plata O yo que sé Aquí pone XX Es para que veáis Lo que tengo Y lo único Que he pagado Su precio real Es esto Recuerdo perfectamente 18 euros Me acuerdo perfectamente Todavía tiene su plástico ¿Veis como es gordo? Este es más gordo Pero tiene espejo Aquí está su espejo Mirad Contorno Iluminador Y el colorete Claro Y encima Es De estos cocidos Puesto Es una maravilla Porque me lo he puesto A veces Es precioso Hay más tonos Hay más tonos Más fuertes Y más claritos Pero digo Mira yo cojo esto Que a mí me gusta O subírmelo O bajármelo Yo prefiero Algo intermedio Y esto ya me lo habéis visto Porque fue eso Un capricho Y dije Va Me lo cojo Vale Después Esto Esto es XX Puzu Highlighter Otro Este se llama Radiación ¿Veis? Este es iluminador Pero este tiene un nombre Este se llama Disclosure Bueno lo pondré por aquí Y este que yo ya tenía Pues tiene otro nombre Radiación Vale Pues radiación Y este Es lo mismo Su cajita Y si lo abrimos Este es más Explosivo A ver Mirad ¿Veis? Este es más Vamos a darle brillo A A ver Al contorno Vamos a ponernos Y Es diferente Pero así todo Es precioso ¿Veis? Es más contorno Con brillo Que a mí me encanta Sabéis que yo Soy la loca De todo con brillo Pues cogí este Este lo cogí también Porque creo que era el único Si veis También Este tipo de colores Es porque Eran de oferta No sé cuánto me costaría Este Estará en algún vídeo Lo enseñaría Y cogí De la otra vez Tengo este Después Esto Que me gusta muchísimo Y me lo habéis visto Muy poquito Y debería gastar Igual que todo lo de Kiko Que un día os enseñaré De mi colección De Kiko Que ya se está pasando Este colorete Hay muchísimos Muchísimos Colores Bueno Al 70% Estaban baratísimos Es lo mismo La cajita Miradla Rugosita Rosa Muy mona Y el color Mirad Es monísimo Mirad Que color De Miradlo Este es De colorete Que te lo puedes tú Modular Claro Mirad Ese es el colorete Pero yo me lo Yo sabéis que me gusta Ser Heidi Me lo modulo como quiero Y tiene también Un punto Lo veis Desatinado Ahí hay un punto Veis Entonces me Me gustó Me gustó Porque sabéis que A mi el satinado Me gusta Vale Después esto XX Exclusive Esto es Sombras Estos son sombras Cogí estas sombras Porque No sé Supongo que es eso Que estarían Descontadas O algo Esta creo que era la única Recuerdo yo que era la única Porque a veces te ponen Un color Hay más colores Pero se ve que estaba solo esto Lo vi Y lo vería barato Y dije Dijime Hipo Si te digo hipo Claro de hablar Tendrá aire Y tendrá hipo Y cogí este Que ya está usado Porque ya Pero mirad que bonito es En morados Que no tenía morado Ahora tengo millones Pero claro Revolution XX Oferta Morados y dorado Ya habéis visto el dorado Como está O sea que lo he gastado Evidentemente Se nota que lo Y es cremoso Como lo habéis visto El godet Y si Después Compré otro lápiz También estaba de oferta Lo recuerdo perfectamente Este es el tercero Y que color No me digáis Que es verde También Pues si verde Creía que era azul Me has engañado Bueno Pues verde Pero este parece más oscuro No sé Bueno pues verde Porque esto Se gasta rapidito Y si no lo cojo de sombra Para Lo cojo de sombra Como base Y luego otro Y no pasa absolutamente Creía que era azul Me equivoqué Lo quería azul Me he equivocado Porque lo quería azul A lo mejor no estaba Pero bueno No pasa nada Porque esto se gasta Si esto tiene Granillos Si esto no tiene Después El corrector El corrector XX Miradlo clarito Que me gusta a mi Y el tono es Pues uno muy clarito No lo veo ahora aquí El CR5 Si El 5 Muy clarito Y tengo la base Pero no sé Donde está la base Compré La base Y el corrector Pero ahora encuentro la base Como he estado con esto De Lo he mirado ahí A ver si estaban las cosas frías Y no está A ver si la he metido Pero la nevera no está Tengo la base también Eh Más oscura Pero vamos Es igual que esto Pero más grande O sea La base Ya la buscaré Porque tiene que estar La base Es que tiene que estar Y el corrector Bueno Si queréis Lo he usado ya Y el color Mirad Es como un zapatito El El esto Para aplicarlo Es muy curioso Cuando salió La gente decía Que era muy curioso Por la forma Y mirad Bueno Esto sale Que Cuidadito Cuidadito Porque esto Porque esto sale Mirar O sea Es mi tono Total y absoluto De claridad Y es cremosito Tiene tratamiento Lo que ocurre Con la gama De Revolution XX Es que tiene tratamiento Se nota muy suave Se nota Se nota Diferente Pero bueno Ya veis que Apenas lo he usado Lo tengo ahí Y apenas me lo habéis visto Es que tengo tanto Si quiero terminar Que es que no puede ser Y por último Que creo Bueno Creo que me voy a meter Todo lo de Revolution XX En este En este neceser En este neceser Porque es que Me da la tímica Así sé Todo lo de Revolution XX ¿Dónde está? Y al cajón Como lo de Kiko Que tengo un cajón lleno Y las gallinas Que van a entrar Que había una oferta Y eso Bueno Y ya os he dicho Que cogí esta joya Y os he puesto el precio Y esto no sé Lo que me costó Creo que El 50% Valía 30 euros Y me costó 15 o 14 Con algo Esta otra Super paletaza O sea Ya tengo dos De Revolution XX Y esta la compré A mitad de precio Lo recuerdo A mitad de precio Y quiero que veáis La extravaganza No hace falta Ni que la lea Extravaganza Es que me da Vale Y los colores Vamos a ver Esto es diferente Mirad esto Yo creo que habrá que hacer Algún maquillaje Se nota que lo he usado Porque veis Como hay godex Tocados O este está tocados Este está tocados Está tocados Hay tocados Pero es que claro A mí no me molesta El A ver El problema Menudo paletón Esto es incómodo Pero sabéis que pasa Yo tengo el trípodo aquí Yo la cojo Me la apoyo ahí Voy cogiendo Y soy como un pintor Y no me molesta Por eso Tengo paletones grandes Porque tengo sitio Y aparte de tener sitio Me es cómodo Ponérmelo aquí Y aquí estoy viendo yo Que utilicé Utilicé Esta La acabo de ver Y esta azul Lo veis Esta azul También se ve que lo utilicé Y el plata ¿Veis? Mezclé El azul Y el plata Y este también lo toqué Porque me gusta el caldera ¿Se nota o no se nota? Y este de iluminador Pero es que mirad Y es eso Que dicen Que todo esto De De Revolution De XX Todos los productos Todos Tienen tratamiento Que si ácido hialurónico Que si no sé qué Y bueno Y cuando Pues yo Pues ya veis lo que hago Cuando salen este tipo de ofertas Si que lo compro Y esta la recuerdo perfectamente Tendría que buscar el vídeo Pero estoy segurísima Que la compré Valía 30 euros Y me costó 15 Seguro Lo recuerdo perfectamente Si no yo 30 euros Ni loca Aunque sea el paletón este Ni loca Y Pues eso Pero lo de hoy Ya Habéis visto Esta También es muy bonita Choca mucho Veis No tiene nada que ver Mirad que bonitos Que hay repetidos Si los busco Los encuentro Pero bueno Me gusta No pasa nada Para lo que me ha costado Lo que valía Y lo que me ha costado No estoy nada Arrepentida Nada arrepentida Al revés He hecho una compra Maestra De verdad Porque Y yo creo que os lo dije Y Acordaros El fin de semana Siempre O Es que me Claro Sabéis que me corté yo el pelo Como este pelito No Y me lo veo raro Claro Aquí también me lo hacía Si es que este pelo No tiene misterio Y por detrás Veis Está todo corto Que estéis muy atentas Porque Si os pone Todo lo de la hueva Al 70% Pulsar Y os encontraréis Pues lo que yo me he encontrado Pues nada En este pedido Que me parece Brutal Este pedido Me ha llegado esta He pedido esta paleta La de Technic Que nos ha engañado Que me encanta Ahora me falta la otra Y si no Si no hago pedido Porque es que Estoy esperando dos pedidos más Igual le digo a mi churri Que vaya A Primor Y me traiga la paleta de Technic nueva Porque se va a agotar Y hasta la venta Que vaya a Primor Ahí en Alicante Y me la traiga Después Está la base de Milani Que quiero probarla El gloss El gloss este rosita Que ya lo he metido Y bueno El esto El iluminador El iluminador Y los lápices Los lápices ¿No? Si Bueno De todos modos Antes ya os habré puesto el precio Pues se me equivoco Pero si Se lo voy a poner todo junto Porque no quiero Pues eso Yo soy muy Cabezona con mis cosas Y así lo tengo todo Pam 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 Y os digo que esta me ha sorprendido mucho ¿Eh? Ya veis Una paleta de Technic Y el precio Me ha sorprendido Y os he dicho una cosa Esto Que Sigo Yo pienso Nos querrán decir Las marcas Que hagamos maquillajes sencillos Aunque la de Bueno Revolution XX Salió Hace mogollón Pero esto es muy suave Entonces Nos estarán diciendo algo No lo sé De todos modos Sabéis que yo soy De maquillaje Siempre Que no me quiero pasar Tres pueblos Porque no Y os quiero hablar De una paleta De una paleta Que me la regaló Una Me regaló Tres Y He probado Una Y otra chica me dijo Pruébala Pruébala otra Pero bueno Es que claro Ya veis como va rodando todo Y no me da tiempo Y os quiero Y me la regaló Una suscriptora Me mandó Tres paletas Que le costaron Un pastón Que lo sé yo Y entre ellas Me mandó Esta Esta paleta Bueno Esta paleta Estoy muy Ya veis Como lo tengo Muy sorprendida Yo no sé Si la habéis visto No Es de terciopelo Rosita Miradla Veis como es preciosa Esto es todo terciopelo Lo tocáis Y está impreso Todo en dorado Como se llama Color boom Y ella me lo mandó Hace tiempo No sé Estarás por aquí Seguro Hace tiempo Que me lo enviaste ¿Verdad? Hace tiempo Para navidad No lo recuerdo bien Resulta Os la voy a enseñar Tiene su plástico Ya sabéis Su plástico Tiene su espejito Y quiero que veáis Esto Podéis ver esto ¿No? Enfoca si quieres Y si no Pues Déjame en mal lugar Vale Ya está Ya está enfocando Mirad Estos colores Los veis ¿No? La bestialidad Vale Falta Transición Bueno Aunque se puede utilizar Transición Con estos colores Da igual Se puede hacer No hay para sellar Necesitamos una de socorro Pero no pasa nada Pero no pasa nada Pues resulta Que esta paleta Que esta paleta La están anunciando De una manera De una manera que digo Vamos a ver Si a mi me la regaló Una suscriptora Hace un año No me regaló una Me regaló tres paletas De la marca Viva Viva la diva La están anunciando Sin parar Y yo Yo digo Cuando a la gente Le da por algo Ya veis lo que ocurre Y os la enseño Por si acaso La veis en Instagram Que sepáis Que me la regaló Hace Mogollón Una suscriptora Y ahora A la gente Le ha dado Por enseñar Que quiere Haga una foto Y la pongo en Instagram Porque vamos Es increíble Y os la quería enseñar O sea La variedad La que probé La pigmentación Casi me desmayo Es que la recuerdo Perfectamente Me encantó Una pigmentación Preciosa Preciosa Es Viva la diva Creo que compré Más cosas Y Funcionaba muy bien Esto funciona Viva la diva Es muy buena A ver No me voy a maquillar Os he enseñado Lo que El 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 super Haul Maquillaje A Revolution XX Al 70% Y Claro Yo estaba un poco Preocupada Y digo No tengo labia Solo este De Revolution Aunque sean de Revolution Pero si Solo he sacado Unas cuantos Tengo más Tengo una bolsa Tengo un EF ser lleno He sacado estos Por si me maquillaba Estos son de Revolution Pero tengo más De los calendarios de Adviento Y de los que he comprado Tengo más Esto es para la muestra Un botón Pero tengo más Y después También quiero enseñaros Para que fuera de Revolution Digo No tengo primer Mentira Vea ¿Por qué haces eso? Primer de Revolution ¿Vale? Pero Lo que yo os digo ¿Veis? Miradlo Con colorcito Revolution Ahí lo tenéis El primer De ojos Y no sé Quién Dijo Creo que alguien En un comentario Que Las máscaras De Revolution Que no tenía ninguna Yo tengo esta De Revolution Si recuerdo bien Solo tengo esta De Revolution Esta es la que venía Con el anillo Que lo tengo por ahí La mariposa Y creo que tengo el labial Si tengo el labial también Vino esto Y el labial con la mariposa No sé Y es este Vamos a ver No te lo compres No Este Por lo único Por el anillo No me gustó nada Recuerdo que lo probé Y no me gustó Absolutamente nada No sé si Tendrá Otros Mejores Pero este Que tiene el anillo Con la mariposa Que está aquí Si es que venía Lo tengo aquí Ven aquí Mariposa ¿Veis? Tengo Claro Vea Esto Y este es del labial ¿Veis? Tengo las dos mariposas Y esto claro Venía Es que Se abre Mirad Para Si tenéis el dedo Más grande O más pequeño Podéis poneroslo Y esto venía Aquí Claro A mi me hizo una gracia Porque Os lo podéis imaginar ¿No? Claro Pero el producto Venía así Y el labial también No me gusta Yo doy mi opinión No me gusta el producto No me gusta el El rimel este No me lo habéis visto poner Creo que nunca Porque lo probé una vez Es más ¿Veis producto? Es que apenas veo producto Ahora no Porque claro Llevo la cara limpia No me he maquillado Os quería enseñar el El hole Y después El boom Bueno Lo que tengo de Revolution XX Y el boom De la paleta Esta Pues les ha dado el boom Con el boom 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 De mi corazón Y la suscriptora Que dijo esto No te la compres No te la recomiendo Bajo ningún concepto El primer Sí Creo que lo he probado Y me gusta Sabéis que me gustan Los primers con color ¿Por qué? Porque nos igualan el tono Nos tapan las venitas Las rojeces Todo Y me gustan con color Por lo tanto Vale El primer Aceptamos Sí Focus and Fix E-Primer Sí Y esto es barato Seguro Y si lo ponen de oferta Más barato todavía Porque ponen ofertas Pero el rimel Olvídate Olvídate Y pega la vuelta Bueno Pues os quería enseñar hoy El Hole De Maquillalia De Revolution XX Al 70% Y aparte La paleta esta Que me ha sorprendido Un montón Y la base Que la vi de Milani Y yo digo La quiero probar La quiero probar A ver qué tal Para el verano Porque había leído Características Y yo digo Uy Igual me va bien Igual me va bien Y Y algún día me pongo En vez de BB Cream Me pongo Esta base ¿De acuerdo? Así que la probaremos Y ya está ¿Vale? Pues os habré dejado Todos los precios Por ahí A ver Los enlaces En la cajita de info No os los voy a poner ¿Por qué? Porque ya no está Al precio Que yo lo compré Yo os pondré El precio Al que lo compré Pero ya no está Este precio Ya está Su precio real Esto está Al Al esto Al Hay A ver Vamos a ver Hay algunos Que están Al 70 Y otros No están Al 70 A ver La base También está Rebajada Valía 9 euros Y aquí Me marca 7 7 con 43 Y aquí O sea 9 euros 7 con 43 7 con 43 Pagué yo Pero vale 9 Entonces sí Estaba al 70% Al 70 no Es que pone Hasta el 70% Hasta Hasta O sea O sea O sea que puede ser Desde el 5% Hasta el 70% Ellos ponen lo que quieran Pero a mí me salió Bastante bien Yo con esto Ya soy feliz Y con esto Con todo soy feliz Yo soy feliz Con todo Todo La base Y todo Soy feliz Bueno Pues ya Os he dado mi opinión Os he enseñado esto Espero que os haya gustado No me maquillo Me había puesto así Toda lencera Yo así Tigresa Para maquillarme Pero No Porque ya no da tiempo Demasiado largo Y a la próxima Probaremos Seguiremos Pues ya buscaré yo Seguiremos probando Los productos Revolución XX Bueno O no O probaremos otras cosas Porque como hay tanto Para probar Pues hay que ir probando Siempre Low cost Low cost Y a ver si hablo con mi churri Le digo que se pase Si le viene bien Porque decirle Al marido Oye Vete a Primor Le mando la foto Le tendría que mandar La foto de la paleta Metérsele en Primor Buscar O a una dependiente Decir Quiero esto Y hasta que se lo de Y creo que vale Tres o cuatro euros O sea que Pero vamos Lo voy a intentar A ver si me lo compra Y el sábado me la trae Me la trae Porque aquí en Alcohino está Y no voy a hacer un pedido Solo por esa paleta Porque estoy esperando Dos pedidos Que ya los veréis Bueno Estoy esperando gallinas Bueno Pues nada Que espero que os haya gustado mucho Y por favor Por estaros muy al ojo De los descuentos De maquillalia Que son Y de Primor En Primor a veces Porque yo voy Salto Y digo Uy Tres por dos A veces ponen Tres por dos Tres por dos Pero Tenéis que llegar A 25 euros De compra Sin O sea Sin añadir Lo que son Los descuentos 25 euros O pagáis Gastos de envío Vamos a ver No me hagáis esto Y yo Aparte Esperaros un momento Porque yo A ver Aparte del 70% Yo el primero que encontré Porque no sabía Pagué Lo que es El 70% De los productos Hasta el 70% Y encima Añadí El cupón Yo solo Se me ocurrió este Alma También tiene My Crazy Makeup 3,92 Encima me descontaron 4 euros Por poner su código Encima Que Entendéis Está Hasta el 70% Te lo cuentan todo Y si pones Un código de descuento Encima Te hacen el descuento Yo porque vi el de esta chica Y digo Bueno pues esta chica Me daba igual Que sé que se llevan comisión Vale Pero yo Me ahorro 4 euros De acuerdo Estaros Bueno Pues nada Que espero que os haya gustado mucho Y que yo creo que ya Después de haberos enseñado Todo esto Todo esto Y que no encuentro la base Y me voy a volver loca Porque yo cuando pierdo algo Es que A las 12 de la noche Estoy como loca Pero ya aparecerá Aparecerá Así que yo creo que Después de haberos enseñado Todo esto Todo esto Y que os haya gustado mucho Y que estéis a la mira De las ofertas Por favor Porque esto es ya Pa' qué Yo creo que ya Hasta aquí Muchísimas gracias a todos Por verme Como siempre Suscribiros 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 Y como siempre Os digo Y os diré Que nadie Nadie Os quite la sonrisa Porque a mí Esta que estáis sentada Nadie 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 Pero que nadie 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 Se la va a quitar Hasta la próxima Y recordad Ser felices Muy, 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 muy Felices Chao